Estamos en la Plaza de España de Alcañiz, a punto de comenzar las fiestas y esta noche hay aquí un concierto de Jota y me acompaña Luis Quilez. Él es uno de los miembros del grupo que va a actuar aquí esta noche y que a muchos de ustedes les sonará porque fueron los ganadores del concurso Dándolo Todo Jota de Aragón Televisión. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Así es. Bueno, estáis a punto de preparar todo porque esta tarde ha caído un pequeño chaparrón que hemos temido, ¿no? Por si se iba a poder hacer la cosa o no. Pues la verdad que sí, porque estaba ya, lo teníamos todo precamente montado, estábamos terminando la prueba de sonido y ha venido una nube y nos ha hecho parar, ha habido que secar. Muchas gracias a la brigada del ayuntamiento, han venido con sopladoras, han secado el escenario, muchas gracias también a Zapin, que gracias a él y a su paciencia pues ha esperado a que todo se secara y ha decidido encender el equipo que no las tenía todas consigo. Entonces, muchas gracias a todos porque si no, no se hubiera hecho posible. ¿Qué vamos a ver esta noche sobre el escenario? Pues principalmente el minigrupo Bajo Aragón, lo que hemos intentado es que casi todo sea del 80% prácticamente de nuestro repertorio es de Teruel, de nuestra provincia de Teruel y de nuestro Bajo Aragón. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Con un amplio variado de instrumentos, con otro color le vamos a dar otra forma, pero vamos, recordando un poquito también a las antiguas rondallas y las antiguas asociaciones que había antes, en las que cada uno pues tocaba con instrumentos que tenía en casa y con lo que había, que no era específicamente pues bandurias y guitarras, un poquito de todo. Y eso, sobre todo que se ha mirado y se ha cuidado en la medida de lo posible pues que todo fuera de nuestra provincia de Teruel. Además vemos tambores por el escenario, esto es una pista de algo de lo que vamos a ver, ¿no? Sí, sí, bueno, ya se vio en la televisión, aquella fusión que hicimos de Calanda con la Jota, en aquella vez hubo que representar al Bajo Aragón y una cosa de manera de representar, significativa, tenemos nuestros tambores del Bajo Aragón, pues unirlos con la Jota que es también nuestra pasión y aquello pues funcionó, quedó muy bien y hoy también se verá eso y alguna pincelada más de con el tambor. ¿Qué supone para vosotros actuar ante tanta gente esta noche? Pues un orgullo, un orgullo, la verdad que un orgullo estar aquí y luego después de lo que ha caído, están las sillas llenas y la plaza repleta, la verdad que un orgullo. Muchas gracias. A vosotros. Trajo la aurora, su color, y el beso marido del sol, la que despertará. Junto a la torre, sal para ti, que se asombraba y no lo vi, ni una ventana. Tras tu mirada, se fue mi vida y mi razón, la ciudad de los amantes, cago mi corazón. Tras tu mirada se fue mi vida y mi razón, la ciudad de los amantes, cantó mi corazón Teruel, que sobre tus torres fueran mis sueños Teruel, que por tus valles ajustan salida Teruel, que entre tus valles siempre se quieren verte para encontrar esa fuente ¿De dónde van al ver? Unos ojos enteros cruzan y vengan y por los arcos que arreglan la voluntad Teruel, que por tus valles se confundían Teruel, que por tus valles solo soñaban Teruel, que por tus valles... Y por el ángel conmigo y de tu mano en el sufrir, la espalda y barba, y por la calle en el barba, a mi salida y en la canción, me separarán. Las humildades, mi vida y mi razón, la ciudad de las amantes, conmigo mi corazón. Te muero, donde tus manos vuelan tus sueños, te muero, y por tus barrios nuestra salida, te muero. Y entre tus calles siempre se quieren ver, para encontrar esa fuente, de donde van al querer. Te muero, donde tus manos vuelan tus sueños, te muero, y por tus barrios nuestra salida, te muero. Y entre tus calles siempre se quieren ver, para encontrar esa fuente, de donde van al querer. ¡Gracias! 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 Y entre tus calles siempre se quieren ver, para encontrar esa fuente, de donde van al querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!